Una amiga de mi querido Manel Costa me ha enseñado una forma de contar los libros que le llegan y me ha gustado mucho Adriana Chávez, te agradezco infinito eso que hiciste con el libro que te llegó de Manel y yo te voy a copiar porque creo que el mejor tributo a alguien de decirle me ha gustado lo que haces es copiarle, diciéndolo por supuesto y con los créditos oportunos voy a empezar a abrir este sobre me ha llegado este sobre que he remitido por Begoña Abad dedicado por Begoña Abad y es un libro maravilloso maravilloso libro, Madres, dedicado a las Madres este dibujo, fijaos bien en el dibujo porque es una preciosidad está hecho por su nieto Lucas que es un genio yo mantengo que ese chaval es un genio, es bellísimo pero tanto el continente como el contenido es precioso me encantaría leeros un poema este poema salió en la contraportada de otro de sus libros, de los de Begoña y a mí siempre me ha gustado mucho por eso tengo ganas de leerlo y de reivindicarlo me gustaría reivindicarlo para Bego voy a ponerme a este lado y voy a leerlo así no sé si te lo he dicho mi madre es pequeña y tiene que ponerse de puntillas para besarme hace años yo me empinaba, supongo, para robarle un beso nos hemos pasado la vida estirándonos y agachándonos para buscar la medida exacta donde poder querernos ¿a que es bonito? me gusta mucho, me gusta venga, os leo vestir a mi madre un día sucede sin avisos que te agachas definitivamente a ras de suelo que tocas sus pies y los descalzas que comienzas a mirarla desde abajo sin verle sus ojos comienzas a vestirla y ella se deja apoyando sus manos en tus hombros y no sucede nada más sin embargo tú percibes una derrota y comienzas a amarla de otra manera vencida tú también ambas vencidas y el tiempo comienza la cuenta atrás bueno, os dejo de Goñabaz maravilloso muchísimas gracias guapa por este regalazo no, 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 no no no